El cinturón de fotón es una historia que circula por Internet desde hace muchos años. Cuenta que nuestro Sol forma parte de las Pleiades, que son un grupo de estrellas muy jóvenes que se encuentran a 450 años luz de la Tierra y que pertenecen a la constelación de Tauro. Este grupo de estrellas gira alrededor de Alfion, la estrella más grande del grupo. El Sol tardaría 24.000 años en completar una órbita completa alrededor de Alfion. Alrededor de esta estrella existiría un anillo de fotones que sería atravesado dos veces por el Sol en cada órbita, tardando cada vez 2.000 años. Durante estos 2.000 años nuestro planeta estará continuamente bajo una iluminación omnidireccional permanente, que no producirá sombras. Los efectos de esta radiación fotónica serían entre otros el de la aparición de una nueva glaciación, disminución de la velocidad de rotación de la Tierra y cambio del eje de rotación. Esto es al menos lo que se cuenta en sitios como la Biblioteca Pleiades, y otros. ¿Cuál es el origen de esta historia? Según aparece en la Wikipedia, el origen de esta historia se debe al autor alemán Paul Otto S., que habla de este cinturón en su libro, El Nuevo Día, der J.U. con diéresis NGST-ETAG. El conferenciante Samael Aungweo profundizó sobre el tema en unas charlas sobre alción que se celebraron en 1977, aportando nuevas fantasías sobre este cuento. En 1981 en el número 12 de la revista australiana sobre el fenómeno OVNI llamada Australian International of the Jeans Outer Research Magazine, Sir Leigh Kemp publicó un artículo llamado, El Cinturón de Fotones de Alción, mostrando el texto tal y como se muestra actualmente en todas estas webs de la Neuaje. ¿Qué fundamento tiene? En pocas palabras, ninguno. En el artículo de Kemp se decía que este anillo se descubrió en 1961 por unos satélites de observación. Por contra, otros científicos no creen que en aquella época los equipos disponibles tuviesen la capacidad para detectar este cinturón. Otro dato a tener en cuenta es que el Sol no se mueve hacia la constelación de Tauro sino que se mueve hacia una zona de la constelación de Hércules. Ambas constelaciones están prácticamente en direcciones contrarias. Nuestro Sol está a 450 años luz de las Pleiades, por lo que para dar una órbita alrededor de ellas en 24.000 años, tendría que moverse a una décima parte de la velocidad de la luz y Alción debería de tener una masa mil millones de veces la del Sol. Por si esto fuera poco, es difícil de comprender cómo el Sol puede formar parte de las Pleiades cuando la edad de nuestra estrella es de 5.000 millones de años y la de las Pleiades de sólo 78 millones de años. Incluso la Tierra es más vieja que estas estrellas. La fecha en la que estaba anunciado que íbamos a entrar en este anillo era 1992, pero en este año, los únicos anillos que vimos fueron los de las Olimpiadas de Barcelona. Pero no hay problema. Ya hay nueva fecha para el evento. ¿La adivinéis? Sí. Esa misma. La adivinéis. La adivinéis. La adivinéis. La adivinéis. La adivinéis. La adivinéis. La adivinéis.